Hola, hola y mis Carolis, ¿cómo están hoy? Bueno, vamos a hacer un vídeo porque estáis esperando muchas de vosotras este vídeo para acabar de cerrar el pedido. Ya sabéis que los pedidos salen cuanto antes. Bueno, ¿qué me decís? ¿Cómo vengo hoy? ¡Vengo súper mona! Mirad, chaqueta de tecio, pero ha venido en burdeos. Que me encanta esta chaqueta, esta chaqueta no es ni mucho ni poco. Es lo mismo que te lo puedes poner informal que arreglada. Entonces, no es para una boda, pero oye, para alguna ocasión así que tú quieras irte con el guapo subido... ¿Ves? Súper mona, elástica, no sé. Bueno, me la voy a quitar porque tengo que enseñar muchas cosas hoy. Bueno, qué contenta estoy con las camisetas transparentes. Las camisetas transparentes de París llevan toda la vida funcionando. ¿Qué pasa? Que son tan monas porque mirad, he sacado un lencero que tenía por ahí y ¿cómo aprovechas un lencero en invierno? Pues con la camiseta debajo. Y ahora me voy a probar este abrigo, porque como sé que algunos de vosotras sí que tenéis boda a la vista y hay que ir muy elegante. Bueno, pues me lo pongo y por lo menos lo veis. Este lo tengo en gris y en azul, ¿vale? Es muy mono. A mí me gusta estar hasta con un vestido de estos lenceros. Te lo pones y es que ya parece que vas de boda. ¿Qué os parece? Ideal, ¿a que sí? Muy vistoso. El guardapolo total, mirad qué bonito. Me hace un poco, lleva hombrera y es muy, muy vistoso, muy bonito. Le podéis poner aquí el enganche si queréis. Si no, suelto. También queda súper estiloso. Y ya veis, con cualquier look te lo realza. Súper bonito. Así que hoy que hace un día tan luminoso, digo, yo me voy a probar ahora mismo las camisetas. Las camisetas, mirad. Tengo en negra, en gris plomo, en verde caza o verde militar. ¿Qué más es el otro? Ah, ha venido en blanco crudito. Que esto también es muy mona, mirad. Si os falta alguna. Y ha venido también en azul marino. Por supuesto, ya sabéis, un azul marino. Me la llevo yo porque para mi pantalón. Bueno, han entrado también los pantalones. Pantalón gris. Esto está volando. Ya no hay más, ¿eh? Es la última vez que lo traigo. Negro y azul marino. Dan desde una 38 a una 48. Hemos medido hoy y entra bastante. Tienen tanta licra y la verdad que tienen mucho, mucho peso. Obviamente, se va a quedar más pegadito de la parte de arriba para las que tenéis más talla, pero os ponéis algo que sobresalga o que sea más larguito y queda súper brutal. Es un pantalón comodísimo. O sea, la que se los han llevado de tres en tres, chicas. Somos muy exageradas todas, pero es que es así. Creo que también ha entrado a emburdeos. También lo tengo. Bueno, pues eso por ahí. Ahora os voy a enseñar cositas bonitas que han entrado. Mira, a mí un jersey blanco en invierno es que me vuelve loca. Pues mirad cómo es este. Blanco, con el cuello subidito, un poquito más largo por detrás que por delante. Brutal, brutal, brutal de tejido. Suave, bonito. Bueno, este es la segunda vez que lo traigo ya. O sea, este es súper bonito para las que necesitáis los jerseys así grandotes. Ojo, encantan porque a mí, por ejemplo, me encantan. Tiene también el cuello subido, pero nada agobiante. Un tono azul bonito, no, lo siguiente. Y es muy chulo. También ha venido este, que es precioso el color. Es un color frambuesa que mirad, chicas, hapeado. Muy largote, muy anchote. Para las que tenéis la cadera más ancha y más estrecha hasta arriba, este tipo de jerseys es fantástico. Y aparte es un jersey grande que queda, que es que, a ver. Bueno, este me encanta a mí. También es ese punto hapeado que me gusta. Este también lo tenía yo. Lo que pasa es que lo vendí el otro día y lo he repuesto porque me encanta. Y este caldera, que ya sabéis que lo puse con una espalda satinada, que la tengo por ahí. Bueno, pues es precioso. Mirad, chicas. El caldera, este a mí es que me gusta mucho también. Y ahora os voy a enseñar uno, más lady. Mirad, qué bonito. Este es tipo polo, rayas, muy chanel. El color hueso con el camel no me puede gustar más. Es una combinación segura. Que esto, le plantas tu pantalón de terciopelo y mira qué monje. ¿Qué queda estiloso? Es que tiene arte. Pues ya está, guay, así es. Me encanta. Combinación segura. Ahora me voy a probar una cosa que quiero probar y que es esto. Que esto también lo he vuelto a recibir y hay alguna que lo está esperando. Entonces quiero que lo veáis. Vamos a ver. Hay que hacer la carta de los reyes, hay que hacer la carta del papá noventa. Tienes que dar hoy un detalle porque tú lo vales. Estás todo el día pensando en todas las cosas, pero no vas en ti. ¿Tú lo vales? Pues mirad, chicas. ¿Veis? Es súper bonito. Cualquier look te lo realza. Es además sin mangas, que además a mí me encanta porque te puedes poner encima el abrigo, debas con las chupas de cuero, luego con el tela. Lleva un cinturón, que ya sabéis que yo muchas veces os lo digo, llevo un cinturón. A mí no me gusta mucho con cinturón, pero no queda más. Mirad, doble lazada o una lazada y queda muy mono. Tanto así como cerrando un poquito. Buenísimo, me encanta. Bueno, ha venido también en negro. Muy mono. En negro, chicas. Mirad qué maravilla de color. ¿Vale? Y lo tengo también en marrón chocolate. Y lo tengo también en blanco, que es muy bonito. En crudito, no blanco, blanco roto. Y bueno. Bueno, ahora voy a enseñar jerseys bonitos. Hay muchas que les encantan mis jerseys. Cuando llega esta época, mirad qué espalda. Mira, 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 mira qué espalda. Esto es un jersey súper básico para un vaquero. Precioso. Y es un buen jersey. Estos son las remesas de los de París. Lleva pedrería en la palmera. No me puede gustar más la combinación de gris plomo con rosa. Y es precioso. Si tenéis que compraros un buen jersey, aquí están vuestros jerseys. Bueno, este es maravilla pura. Mira qué brillo más sutil tiene, pero qué bonito. Y fijaros mucho en el detalle de la manga. ¿Veis? Que hace así las rayas que se pegase esto, lo otro. Súper bonito. Un jersey de rayas también. Combinación segura. Y ahora para las que sois así chiquitinas, que me encanta. Mirad qué bonito este. Este de los que son es un poquito más cortito. Para las que tenéis la cinturilla marcada. Con un pantalón de tiro alto, negro. Queda espectacular. Si le queréis meter el detención pelo, también queda muy bonito. Y tiene como una lentejuela que mire lo bonería. Taca, taca. Por detrás no. Puede ser más bonito. Con una falda satinada. Con un no sé qué, qué sé yo. Me encanta. Bueno, este os va a encantar también. Porque a mí me gusta mucho. Este tipo de jerseys favorecen un montón para las que tenéis pecho. Porque este corte así es lo mejor que hay. También lleva una lentejuela muy mona y muy sutil. Una pelle. Y mirad qué mono por detrás. ¿Veis? Qué contenta. Estoy con mi camiseta transparente. Es monísima. Da mucha talla además. Esto es talla única. Pero vale para todo el mundo. Porque tiene una licra fantástica. Bueno, chicas. Os dije ayer que os iba a enseñar más. Más colores del 2 en 1. El 2 en 1 es monísimo. Tiene todas las tallas. ¿Vale? Desde talla grande a talla más pequeña. Es precioso. Lleva una poquita de pedrería. Pero nada. Nada. Eso es. Nada más que para que haga bonito. Y es como una rebeca con top en punto. Un punto bueno. Punto escorpión total. Ideal. Vamos. No puede ser más monos. Bueno, este me lo he colado. Que este es súper chulo para la gente joven. Que también necesita sus jerseys guapos. Mirad qué mono para el vaquero. Súper abrigado. Lana. Lleja buena. Me encanta. Y este en turquesa que si tú tienes una madre que necesita un regalito bonito. Este me chifla. Mirad qué contraste hace con el negro. Es precioso. Son muy bonitos. Luego le puedes poner cualquier adorno encima de un buen collar. Un buen cuello. Pero, en fin, cosas que quedan favorecidísimas. Bueno, la gris plomo la tengo por aquí para enseñarosla. Y ahora voy a enseñar más de este tipo porque me encanta. Mirad, el rosa bebé es ideal. Para las que os gusta mucho poneros algún toque así clarito en la cara. El rosa es el color idóneo. Bueno, el negro de fiesta a mí me encanta. ¿Yo qué quieres que te diga? Pero yo es que el negro a la vista está. Que es que soy un poquillo brujilla y me gusta el negro. Celestón. Celeste queda muy bonito también. Qué bonito. Claro. Oh, Dios. Bueno, ahora una cosa que lo tengo todo así un poquito arreglado. Pero lo tengo que enseñar. Ayer os enseñé la capa en gris y en color topo y en negra. Bueno, pues ha venido también en azul marino y más colores. Os lo voy a enseñar ahora después porque es súper mono. Bueno, el jersey pespunte fue un exitazo ayer. Es un jersey con un punto súper tupido. Queda muy mono para estas cosas. Mirad, me gusta así con, por ejemplo, con una falda. Le quitas un poquito de protagonismo. El contraste con el marrón queda súper chulo. Con marrón chocolate. Y lo tenéis también en varios colores. El crudo es fantástico. Y el celeste, ¿cómo es? Este le gusta mi concha. A ver si está con su marido. Le tenemos que mandar fuerza porque al marido le han operado de la rodilla. Y hay que darle un saludito para que se ponga bueno. Que le ponga mi vídeo y que se anime. Y mirad, monada y monada. Qué bonito, qué bonito. El camel, que ya os lo enseñáis, que es una monada también. O sea, esto es el 6. No os quedéis sin ello porque es que calidad, ¿no? Lo siguiente. Y seguimos con los... Con los capitas. Estas ya son capitas. Mirad, el color crudo para la capa, súper bonito. Bueno, veis, crudo. Azul marino, la negra. Ya sabéis que esto queda súper bien. Y luego, color nuevo que os tengo que enseñar, que es el gris, el topo y el burdeos. ¿Vale? Mirad, el burdeos, qué bonito. Estos son los colores que me han venido. Este topo marroncito. Me encanta. Bueno, haced bien el pantallazo y me lo mandáis. Y ahora, ¿qué más os tengo que enseñar? Los pantalones. Bueno, os voy a enseñar una serie de cosas que tengo por aquí. Que hace tiempo que no os enseño este y también me gusta mucho. Mirad, chicas. Bueno, ya sabéis que este año los collares de bola forrados se llevan un montón. Y si no tienes tiempo de hacerte uno, pídéselo a Carola. Este es una pasada, chicas. Para todas las que tenéis un poquito de puntos hippie, me encanta. Tenéis ese, ese, tú sabes, esas cositas, esas que van tanto al palmar, me encanta. Bueno, pues este es grandote, súper estiloso. Tiene mucho peso, con lo cual tiene caída y queda muy bien. Pues ese grandote aquí hay que tener. Una blusa arreglada, transparente. Ya veis que este año se llevan mucho las transparencias. Esta es ideal para una 46, ¿vale? Tiene toques negros y toques así burdeos. Que quedan fantásticos. Bueno, rebecas. Hay muchas de vosotras que os encantan las rebecas. A mí la primera, la verdad. Esta me encanta. Es súper suave, abrigada. Y lleva también, mirad, este top, que es una camiseta así, como más gordita. De rollo Raya Camel, que me encanta. Es como que te da un toque casual, divino. Bueno, esta es la capa que más me puede gustar a mí. Es la capa de lanita gordita, súper bonita. La tengo puesto con este top marrón chocolate, que muchas de vosotras lo habéis cogido y lo he repuesto. Porque es fabuloso de tejido así, de llevarlo debajo. Y ahora os enseño este chaleco sin manas, que también es una pasada. Este es de la marca Corazón, que os gusta tanto. Bolsillo, que da bien. Da también tallaje para que tenéis caderita. Os disimula. Y lo hemos puesto debajo con el top este blanco, que es el típico básico de puntito, que queda muy mono. ¿Vale? Bueno, para mis tallas bonitas, así que necesitan algo guay, mirad qué conjunto también para estilo. No, lo siguiente. Falda satinada con esto debajo, que me encanta el encaje. Y la capita, la blusa capita, que esta blusa capita para ahora, queda genial. Que no te encuentras tú tranquila con, pues te pones un body debajo. ¿Sabes? Yo siempre llevo body. A mí me gustan mucho los body en invierno. Si no, pues una camiseta está pegadita, ya está. Si esto hay un montón de modalidades. Bueno, os voy a enseñar también estos chalequillos que me encantan, chicas. Este es un puntito básico, que me gusta mucho que lo tengáis por aquí a la vista. Y este, mirad. Chalequito de punto, súper mono, para tanto las nenas como las que sois así muy modernas. Lleva un bordadito. Y este es así como cortito y queda muy gracioso también. ¿A que sí? Me gusta mucho. También tenéis esta combinación que es súper bonita. Mirad qué mono. ¿Veis? Y ahora me voy a probar una cosa que yo estoy loca por probar, que es la sudadera. Quizás sudas de bar. Yo no sé qué hace aquí todavía, porque os encanta. Esta y una sudadera buena hay que tener también ahora en esta fecha. Me la pruebo para que veáis. Para darles otro toque diferente a estas faldas. Las faldas estas quedan muy chulas. Y si quieres así, pues le das aquí un belliquito, ¿ves? Y queda súper mono. Tan, 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 tan. ¿Os gusta? A mí me encanta. Y una cosa que me tengo que probar también, que la vuelvo a tener y nos la he enseñado, es esta capa. Esta capa es fantástica. Creo que ya solo me queda en este color. Creo que a lo mejor la tengo también en cruda y camel. Puede ser que me quede o la he vendido. Es que me pongo a vender con una pocesa y hay cosas que pierdo el control. Y hablo en los vídeos de Memoria, ya sabéis. Mirad qué cosa más mona, ¿veis? Esto además te lo puedes poner si quieres con un cinturón y queda también muy chulo. Pero a mí me gusta así. Es como un complemento que además te da, te quitas el frío de los hombros y queda muy bonita. Esto además, tú sabes, luego lo puedes agrandar, achicar, quedar encajado. Porque a mí me gusta mucho así encajado. En fin, es una monería. Y luego otra cosa que os tengo que decir de esto, que cuando te pones el abrigo, te la levantas así un poquito y te pones el abrigo. Llegas a cualquier sitio, te la quitas y ya está. Y la pones así. Esto te pone la costura que cuadre. Y ya está. Bueno, hoy no os voy a dar mucho la brasa porque si no luego os cansáis de mí. Y tampoco puede ser eso. ¿Vale? Mañana más, chicas. Ahora vamos a hacer un corre, corre que te pillo que viene el de los paquetes. Y tengo que tenerlos todos listos que salen. Bueno, chicas, que muchas gracias por estar ahí siempre. Soy las mejores, me animáis un montón. Soy muy buenas. Y me encanta que me mandéis la foto con los looks puestos. Os lo digo. Eso os lo tengo que decir. Mandadme la foto que yo os veo. Que me gusta mucho. Bueno, sabéis que ni publico ni nada en ningún sitio. Que simplemente es por veros yo. Porque además así me hago una idea. Y eso me viene muy bien. Pues ya sabéis, chicas, al combate, que estamos ya miércoles. La semana está casi hecha y seguimos para adelante. Mucha fuerza a la que lo necesite y la que esté de recuperación que se recupere. Y la que tenga ahí algo a la vista. Sí, que no piense en eso. Piensa en algo positivo. Adiós, bombón.